Realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables, y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde.